La tarea contra el narcotráfico significa un nuevo reto para las autoridades a raíz de la fragmentación de los cárteles que operan en el país. La reciente captura del capo de la droga Eduardo Villatoro Cano, con la que las autoridades consideran que han desbaratado los grupos locales, propició el surgimiento de al menos 50 estructuras menores. El Estado adquirió recientemente seis helicópteros que le donó a Estados Unidos y cuenta con dos fuerzas de tarea designadas para las fronteras con México, Honduras y El Salvador. Sin embargo, el crecimiento de estas estructuras es más acelerado con el agravante de su alto grado de violencia. Por cada organización desarticulada entran otros cinco grupos pequeños de las viejas estructuras, según Edgar Gutiérrez del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Aunque el gobierno tiene claro dónde es que opera la mayoría con una vinculación a los cárteles mexicanos, se prevé que con las fuerzas de tarea ayuden a reducir el problema.